Bienvenidos a esta cocina que los recibe con muchísima alegría después de unos días de descanso, para mí, para ustedes ya sé que no, pero acá estamos al firme con una receta deliciosa, una receta bien fácil como esa que les gusta a ustedes y que se las presento a continuación. Hoy hacemos un pan de carne que va con una masa crocantita y dorada por fuera, así como lo ven. Dejé para cortarlo con ustedes para que nos sorprendamos juntos, es muy rico, es muy fácil de hacer este pan de carne y está buenísimo. Tomen nota, por favor, de los ingredientes que vamos a utilizar hoy. Para la masa vamos a usar una taza y media de harina, harina común en este caso, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de aceite y agua, la cantidad necesaria. Para el relleno vamos a usar tres cuartos kilos de carne picada, sal, pimienta, adobo, mostaza en polvo y ajo en polvo, seis fetas de panceta, unos 200 gramos más o menos de queso dambo en trozo, cuatro huevos duros, aceitunas, las que quieras y una zanahoria chica rallada. Bueno, acá estamos para preparar el almuerzo, la cena ya dejas listo también, yo sé que les gusta a muchos de ustedes prever ese momento. Y vamos con este pan de carne que como habrán visto lleva dos partes claramente, pero se cocina todo junto, se cocina el relleno, digamos la carne en sí y la masa todo en el horno. Eso es un golazo porque te ahorras un montón de tiempo, ni hablar, ¿eh? Así que vamos a empezar con la masa, es una de las masas facilísimas, de las masas caballito de batalla, que hoy vamos a preparar con agua caliente. Vieron que no lleva muchos ingredientes, son solo cuatro ingredientes y son solo mezclar, mezclar, unir, pim, descanso diez minutos y a otra cosa mariposa. Así que para esta receta con una taza y media de harina ya les va a dar, ¿eh? Una taza y media de harina común voy a usar hoy, pero que ya saben ustedes que pueden cambiarla pelo a pelo por una taza y media de harina integral, si es finita no pasa nada. Por una taza y media también de premezcla, sin gluten y en este caso toda la preparación ya quedaría adaptada a la versión apta para celíacos. Harina de avena, también pueden usar una mezcla, todo eso que les acabo de decir, todo eso es válido para esta preparación. A la harina le voy a agregar un poquito de sal, voy a mezclar acá, ahí, y le voy a agregar el aceite primero. Tengo agua caliente, esta masa la pueden hacer con agua caliente o con agua fría, o sea, agua templada, agua a temperatura ambiente, sí, indiferentemente. La voy a hacer con agua caliente que tengo en la caldera, es más, ya la voy a buscar, solo porque de esta forma es como que la precocinamos a la masa. Vieron la masa que hacemos habitualmente para los sorrentinos, que va con esta agua hirviendo y que precocina esa masa que genera una masa blanquita, como paca, porque es como que se va cocinando de antemano. Bueno, para este caso, para esta receta, eso nos viene bien y funciona muy bien porque genera una masa bien crocante y deliciosa que estoy segura que les va a encantar. Voy a medir más o menos, pero para darles a ustedes una idea más aproximada de cuánta agua van a necesitar. Igual, voy a poner acá una tacita, ¿no? Igual es como les digo siempre, esa cantidad de agua puede variar, incluso usando la misma harina, ustedes, un día u otro puede variar según la humedad que haya en el ambiente. Todas esas cosas influyen al momento de hacer una masa. No va a variar mucho, pero un poquito más, poquito menos, sí. ¿Está? Entonces, tengo una taza, voy a agregar así, de a poco, y ahora les voy a decir cuánto más o menos usé. El tema acá es formar una masa que tiene que quedar tiernita, pero no hiper, hiper, hiper blanda. ¿Para qué? Para que la podamos usar y forrar ese rollo de carne que vamos a hacer ahora en unos momentitos nada más. ¿Está? A ver, habré puesto más o menos un cuarto de taza de agua. Voy mezclando primero con la espátula, porque obviamente está muy caliente. Y creo que una gotita más le faltaría, ¿eh? Le vendría bien. Ahí, chorritingui. Ahí está. Y vamos a probar, efectivamente, si estamos bien de humedad o no, con las manos. Sí, sí, señores. Bueno, ¿cómo están ustedes? Sí, señores. Ay, yo los extrañé también, pero están todos bien, ¿no? No, los extrañé, sí, los extrañé, es verdad. Pero la paso bien, pero los extraño igual. ¿Qué tiene que ver? Un poquito más de agua le voy a poner. Sí, sí. Igual vamos a agradecerle a JJ que vino acá y se hizo cargo de esta cocina. Sí, a Gonza también, que Gonza se quedó ahí. Ah, sí, un cral, Gonza. Muy cral. Bueno, ahora sí me parece que estamos bien, ¿eh? ¿Ven? Tiene que quedar blanda, pero como con cierta resistencia para que después soporte bien. Porque es un rollo de carne que tiene una trampita. Dos trampitas tiene, pero son dos trampitas que te... No, no, pero para, son dos trampitas beneficiosas. ¿A qué me refiero? Que, ¿vieron que yo dejé los extremos sin cubrir con la masa? Y eso es para que salga el jugo de la carne por ahí y que no se humedezca tanto. Ese es el primer truquito. Y el segundo truquito es que este rollo no va hasta abajo. Es como un... Así queda la parte que está apoyada sin masa. Claro, entonces eso te facilita muchísimo el armado. Ahora vas a ver. Mirá, vamos a amasar un poquito esta masita para que quede lista. Y la dejamos que repose apenas unos segunditos, unos minutitos va. Diez minutos, más o menos. Es para que descanse un poco y se relaje, nada más. ¿Ves que está bastante duranga, no? Sí, pero tierna, pero duranga. Este sería el término culinario. Cuando buscas el diccionario gastronómico tierna, pero duranga, de la manera así. Se aparece esto. Sí, sí. Ahí está. Bueno, estoy levantando opiniones y sobre todo votos. Y los votos de ustedes son muy importantes. Así como, ¿se acuerdan cuando hicimos y deliberamos todos juntos acá? Si era, este, valía la pena hacer una semana entera de la empanada. ¿Se acuerdan que hicimos el festival de empanadas toda la semana? Y que salió, fue un éxito. Fue un éxito, pero lo llevamos. Y acá hay mucha democracia en este programa. O sea, demasiada idea. Bueno, la cuestión es que salió el voto a favor de la semana de la empanada y estuvo muy bien. Bueno, y asimismo, yo vengo con toda la polenta carioca, ¿no? ¿Les gustaría hacer una semana de comida carioca? O sea, brasileña. Sí, ¿no? La semana que viene, sí. Tiene que ser ya, porque yo vengo con la inspiración a flor de piel ahora. ¿Qué querés que haga? Se diluye la inspiración, claro. Bueno, entonces me gustaría saber ustedes, no sé, o me escriben a mi Instagram por mensaje privado, les puedo dejar una encuesta ahora después. No sé, hacer algo con tapioca, hacer las coillinhas de pollo, las croquetitas esas de pollo. Algo con azaí. Sí, qué rico el azaí. Sí, bueno, yo qué sé, abacallí o na-na-na. ¿Eh? ¿Con qué? Comida de algún camarón, yo qué sé, una caipi. Caipi también hay que hacer. Bueno, pero ¿por qué es típica? No porque nos guste mucho. Bueno, no sé. Voy a ponerlo en votación, pero tiene que ser como que medio rápido porque tenemos que hacer la planificación. Así que se me ponen las pilas con la votación y me mandan mensajes si les gustaría o no les gustaría. Moqueca, el queso en el palito es buenísimo. Sí, también. También. Bueno, tenemos muchas opciones riquísimas y no tan complicadas para nada. Vamos a llevarlo a nuestra realidad culinaria, ¿verdad? O sea, de poco tiempo, de cocinar en el momento. No sé. Bueno, comí muchas cosas ricas, ¿eh? Que me inspiraron, como verán. Mucho pescado comí también, ¿eh? Muy rico, muchos pescaditos ricos, sí. Bueno, vamos a la otra parte ahora de nuestra receta. La masa ya está pronta. Así que vamos a empezar a hacer primero una mezcla de la carne con los condimentos que vos quieras. Yo te sugiero estos, que son como los más comunsitos que tenemos acá. Y después le vamos a poner un relleno con de todo un poquito, ¿eh? Un poquito de panceta, quesito, huevito, taca, taca, taca. Pero primero vamos con la carne. La carne picada. Ay, el palacio, como lo extrañé también. Bien, comí ricas carnes, pero claro, como las carnes del palacio, te diría que... Ay, qué difícil, ¿eh? ¿De qué palacio voy a estar hablando, chiquilines? Del palacio de la carne, por supuesto. Porque ya sea que vayas a hacer este pan de carne o cualquier otra preparación, no sé, en la parrilla, en el horno, en la sartén, en el despiedo, lo que sea, tenés que pasar por el palacio de la carne, ¿eh? Porque ahí vas a encontrar los mejores cortes y lo haces como a vos te guste. Pero los mejores cortes de exportación los podés llevar para tu casa. Eso es tremendo, ¿eh? Directo del abasto Zenit, que ya sabemos que es el abasto del Uruguay. Hay tres palacios de la carne, uno en Pozitos, otro en el Cerro y otro en la Guada. Buscá cuál es el que más cerca te quede. Pero tienen un único teléfono, que eso está buenísimo también. Podés comunicarte con ellos a través del 098 077 897. Y después me cuentan. Sí, después me cuentan. Bueno, yo me pedí la carne picada al palacio de la carne. La voy a separar un poquito. Pedí la especial, pero si quieren pueden utilizar la que tiene un poquito más de grasa. Eso según como a ustedes les guste. Y lo que voy a hacer ahora es agregar todos los condimentos que elegí, como les comenté. Y por eso me enguanté. Para mezclar y mezclar y mezclar y generar como esa cosita que la carne se va como uniendo mejor y que después no se separe cuando la horniemos. Como hacemos con las hamburguesas, ¿vieron ese truquelí? Bueno, igual. Le voy a poner adobo. Tengo acá un poquito, o sea, le vamos a dar un picantongo con el adobo. Tengo mostaza en polvo. Ahí. Tengo ajo en polvo. Es muy útil el ajo en polvo en este tipo de preparaciones porque no se quema tan fácil como el ajito picadito, picadito, fresco, ¿eh? Bueno, un poquito de sal. Ahí estamos. Y un poquito de pimienta. Muy bien. Y ahora te vas a tomar un momento para hacer esto, ¿está? Vas a mezclar con las manos. Así. Apretando, amasando, amasando. Sí. No es igual que mezclar con la cuchara. No. El efecto no es solo para mezclar los condimentos que hacemos esto. Es por lo que les acabo de decir. Es porque la carne genera, como que el colágeno también se relaja acá. Está todo mal dicho, ya sé, pero es para que entiendan. Es como que el colágeno de la carne natural se relaja y después la carne pierde como esa estructura, queda más lisita y el pan nos queda espectacular. Ahora, esto lo usamos para las hamburguesas, les decía recién, o para las albóndigas, por ejemplo, también, para que no se desarmen, para que no se abran cuando las vamos a cocinar. ¿Está? Entonces le das y le das acá. Si tenés 5 o 10 minutos, le das. Le das, vas como apretando con los dedos. Así, hasta que no solo esté bien mezclado todos los condimentos, sino también, así, hasta que se genera como esa, como que te digo eso, perdés como la visión del granito de carne, de la carne picada. Muy bien. Bueno, para armar este pan de carne, lo que vamos a hacer es, acá vamos a necesitar un poco de papel film, o puede ser un nylon medio grande que tengan, no sé, pero eso nos va a ayudar para después enrollar. ¿Está? Y acá les voy a pasar un tipsito muy fácil, pero muy útil también, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando ustedes pongan el film sobre la mesada, ¿saben lo que los ayuda muchísimo a que no se les, vieron que a veces como que se mueve y se pliega sobre sí mismo y puede dificultarse la cuestión? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Me voy a buscar un poquito de agua. Ahí, a ver. Mirá, acá mismo porque van a ver para... Bueno, en realidad no tendría por qué ser purificada el agua, ¿eh? Para hacer esto, porque no va a tener contacto con el alimento. Pero ya que estoy acá, les muestro esto que está tan práctico. Ven girando la perillita nada más, el agua purificada. El tip es este. Mirá, sea cual sea el material de tu mesada, Mirá, mirá lo que podés hacer que te va a ayudar muchísimo. Humedecés esa mesada y ahí el film se va a adherir mucho más fácil. Es apenas, ¿eh? Es un pique mínimo, pero que ayuda. Todas estas cosas ayudan en la operativa a diario, ¿viste? Te hacen como que las cosas más fáciles. Entonces, acá vamos a necesitar dos pedacitos de film. Por eso el tema de la humedad acá nos va a venir bien. ¿Ves? ¿Ves que se pega? Y queda, claro, queda mucho más fácil para vos. Bueno, pones ahí. Y a continuación, un poquito encimado, el otro trocito de film. Esto es para darle un poquito más de tamaño, ¿verdad? Ah, así, listo. Tiquiti. Pegamos y cortamos, ya está. Sí, sí, estoy siendo exagerada, pero es para darme un poco de margen. Ahí, ¿ves? Entonces, esto no se te mueve. Trabajás tranquilo acá y no se te mueve. La cosa acá va a ser generar, y esto es importante, ¿eh? No es cuanto más grande mejor. ¿Por qué? Porque para que esto se cocine bien, es importante no tener que enrollar demasiado la carne. O sea, que el rollo de carne, digamos que del pan de carne, dé solo una vuelta. ¿Me explico? No es como un pionono, que queda como espiral. No. Acá tenemos que generar una sola vuelta. Entonces, andá teniendo en cuenta eso para cómo vas a extender. Porque, de hecho, si se fijan, tres cuartos kilos de carne no es tanto, pero, sin embargo, le va a rendir un montón. Mirá, vamos a los hechos. Colocan la carne que ustedes amasaron con todo el amor del mundo. Y esa dedicación que los caracteriza, ¡buah! Mirá. Y vamos a generar acá un rectángulo que, como les acabo de explicar, no debe ser demasiado, demasiado grande. Es como que se van imaginando... O sea, el largo, el lado largo del rectángulo tiene que ser el largo que entre en tu asadera. Primera consideración. Segunda consideración, el ancho de ese rectángulo no debe ser demasiado, demasiado grande para poder hacer lo que les dije recién. Que esto dé solo una vuelta que se una, digamos, un extremo con el otro. ¿Está? Pero también tiene que quedar fino esto. Para que no nos demore una vida. Y aparte, la carne picada debemos consumirla cocida. Ya sabemos eso también. Sí, que ojo que cuando ponemos... ¿Vieron cuando ponemos la panceta en contacto con la carne? Por lo general queda como rosadita, ¿no? Que no quiere decir que esté cruda, sino que queda como así, ¿no? Tenerlo en cuenta también. Bueno, miren. Ahí. Importante que quede nivelado para que después también quede armonioso. ¿Ven cómo funciona el tema del amasado? ¿Ven que queda como lisito? ¿Y unido? Eso va a ser importante para que... ¿Qué? Para que el queso no se escape. Claro. Ya sabemos. El queso, ¿eh? Tiende... Tiende a la escapada. Muy bien. Bueno, ahora sí. Yo creo que ahí estamos bien. Igual siempre estamos a tiempo de corregir. Porque si vemos que esto nos quedó demasiado y la vuelta esa... Como que sobra carne, podemos sacar el excedente y la guardamos y ponemos en un tuquito o en otra cosita. ¿Está? Creo que estaríamos bien ahí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar a rellenar. Y así como pueden utilizar los condimentos que más les guste, también pueden utilizar las cosas para rellenar que más les guste. Hoy es solo una idea, es solo una sugerencia de una combinación posible. Hay infinidad de cosas que le pueden agregar, ¿está? Yo hoy le puse panceta porque pensé que estaba frutilla y frutilla no vino hoy. No, no resistió, pobre. No resistió la ausencia y se fue unos días. ¿Cuándo vuelve, fruti? ¿Vos sabés? ¿Cómo que toda la semana? ¡Toda la semana! ¡Qué golpe duro para el regreso, eh! Bueno, me voy a enjuagar un segundo las manos porque ya voy a dejar pronto el queso que vamos a colocar en el relleno. Voy a usar un quesito de ambos, pero puede ser cualquier otro queso medianamente fundente que les guste que tengan. Entonces, voy a cortar unos bastoncitos. ¿Querés un pedacito, Gonzá? Vení. Ah, viene, míralo. Me extrañaste, sí, la verdad. ¡Todo por el queso! Lo hace por el queso. Llevala a Belén, también quiere, mirá. Bueno, vamos a cortar unos bastones. Es muy rico, sí. Estás cargado lo que pasa. Recién te dio electricidad así ya. Estás cargado lo que pasa, Gonzá. Aflojá un poco. Salí a correr, hacía algo. Ah, no sé. Ahí está. Con esto, creo que nos va a dar cualquier cosa, cortamos un poquito más. Está bien así, ¿no? Bueno, el orden. ¿Cuál va a ser el orden? Miren, vamos a poner las fetas de panceta, pero no de cualquier manera. Tampoco hay necesidad de cubrir todo, o sea, poner todo en todos lados. Ahora van a entender por qué. Mirá, las fetas de panceta las vamos a poner, digamos, del lado largo, ¿no? Siempre, siempre, siempre dejando acá un margen libre, ¿está? Porque sí va a ser importante poder cerrar los extremos del pan de carne y poder cerrarlo carne con carne, digamos, para que, bueno, nada, las pérdidas sean menores. Ahí, ¿ven? Pongo una feta de panceta al lado de la otra, como centradas, sí, muy fácil. Y así no, tampoco nos va a llevar tanto, mira, tres, cuatro, cinco, con seis fetas estamos súper. O sea, no es tanta cantidad, el pecado no va a ser tanto. Tranquilos. Muy bien, ahora vamos a utilizar un poquito de zanahoria rallada, tengo acá, voy a cortar unas aceitunitas también, las pico, nada, groseramente, pero sí picadas porque nos va a quedar mejor para distribuirlas. Ahí está, en lugar de zanahoria, si no tienen hoy justo y tienen alguna hoja, le pueden agregar alguna hojita de espinaca de repente, sí, el cake también queda muy bien. La espinaca la pueden agregar incluso cruda, ni siquiera es tan importante que la cocinen. si le ponen medianamente poca cantidad, ¿no? Sí, si le quieren poner más volumen y lo ideal sería que la cocinen antes y la escurran bien, pero eso más que nada para que no les largue mucha agua durante la cocción, ¿está? Bueno, muy bien, ahora sí, miren, voy a poner entonces un poco de zanahoria, también dejando los extremos libres, así, ahí está, es un poco, pero todo ayuda, todo, todo aporta sabor, todo aporta color, así, tomate seco, claro que sí, por eso de hongos, yo qué sé, cualquier cosa que les guste puede ir acá, bueno, ahora sí, vamos con los huevos, huevos duros, vamos a poner y los vamos a acomodar enteros para que se luzcan bien cuando los cortemos, ¿eh? ¿para ustedes sabían que el 13 de octubre, que es este viernes, es el día mundial del huevo? Sí, y bueno, si hay día de todo, no va a haber día del huevo que es uno de los alimentos más completos y beneficiosos de esta tierra, ¿por qué no vas a venir el día del huevo? Pero vos, por favor, por favor, tiene múltiples beneficios, de eso ya lo sabemos, yo se los digo a diario, pero bueno, es un alimento que además de ser fresco, súper versátil y nutritivo, lo podemos usar tanto en preparaciones dulces como saladas y que siempre queda bien, para todas las etapas de la vida además. Es uno de los alimentos que nos da más proteína en forma así, natural, claro, pero me refiero a que la podemos utilizar así tal cual como está, entonces eso es buenísimo, ¿eh? Bueno, así que ya saben, este viernes festejamos el día del huevo, porque si hay un día para festejar, es el día del huevo, ¿eh? Sí, ya saben, este, un huevo al día, salud para toda la vida, si me aprenden eso el viernes se los hago decir, ¿eh? ¿Está? Un huevo al día, salud para toda la vida. Hola Federico, bueno, miren, los huevos duros, los vamos a colocar en hilera en el centro, ¿está? Ahí, siempre dejando los extremos libres, sí señores, ahí, filita, muy bien, filita de huevo, vamos con las aceitunitas, que las voy a poner como en hilera, pero en los extremos también a lo largo, bueno, ustedes lo están viendo, ¿eh? Lo que voy relatando, ustedes lo ven. Muy bien, y los bastones de queso en este caso van a ir acá, así y así, así y así, ¿está? Y ahora viene la parte más difícil, que no es que sea tan difícil, pero es la parte más difícil, que es la de enrollar esto tratando de qué, de cómo les digo, de coincidir esto con esto, o sea, los extremos de la carne sin enrollar, o sea, sin sobrepasarse y después cerrar los extremos, ¿estámos? Así que vamos, vamos, nosotros nos tenemos confianza, para eso era el film, ¿ves? Para eso es esto, este momento es muy importante tener una ayuda y el film acá es todo, mirá, anda presionando, ¿eh? Anda presionando, 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 y acá, ¿ves? Mirá, mirá lo que me pasó, mirá, ¿ves? Acá tengo mucha cosa, tengo que sacar algo, tengo mucha cosa, saco, no, no, el huevo queda ahí, tengo mucha cosa que no me va a dejar pegar carne con carne, eso es a lo que voy, y es más, esta feta de panceta la voy a sacar, sí, una, es una feta nada más, no empiecen a llorar, ay, no me hagan rezongar el día que llego, No, bueno, mirá, y acá, mirá, así, anda presionando, anda presionando, 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 y acá es importante que unas, carne con carne, y ya te dije, anda cerrando los extremos, por esto habíamos dejado sin nada, ¿se acuerdan? y tenés que hacer como pellizquitos, los pellizquitos acá son muy útiles, ahora, por favor, aprecien cómo esta carne queda lisa, queda enterita, ¿ven? que no se, no se cuartea, no se abre, eso por el masajito que le dimos al principio, el apretujeo ese, ¿vieron? bueno, hagan esto, chiquilines, por favor, es como un, una cosa de confianza, tiki 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 tiki, así, listo, vamos rápido, rápido no, lo siguiente, rapidísimo, a estirar esta masa, vamos rápido, dale, si estoy nerviosa, ¿por qué voy a estar nerviosa? ah, por la presentación, ay, gracias Gonza por hacerme acordar, ahora sí estoy nerviosa, necesito acordarme, por la presentación, no, vamos a aprovechar a invitarlos a todos ustedes que son los, al final, es para ustedes, esto, no solo el libro, sino la presentación, es en la feria, ay, ahí la tienen, esta es la invitación, para todos ustedes, a las 8 de la noche, hoy, miércoles, en el salón azul, de la intendencia, ahí donde se está llevando a cabo, la feria internacional del libro, bueno, hoy presentamos, recetas salvadoras, que es el libro, nuevo, salió el lunes, chiquilines, y mañana lo voy a traer, lo traigo para mostrárselo, quedó divino, divino, y vos vas a ir Gonzalo, me quiero imaginar, ¿no? vas a ir, porque no te escuché, muy convencido, ah, sí, obvio, me dice, no, ¿cómo vas a vender el libro, no Gonzalo? no, 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 ay, por Dios santo, Gonzalo, no, pero no podés venderlo vos, bueno, después hablamos, después, voy a cortar un poquito los extremos, para darle un poco más de prolijidad a la masa, nada más que eso, bueno, así que hablando en serio, los espero, si pueden ir, la verdad, me va a encantar verlos ahí, porque claro, ustedes me ven a mí todos los días, porque yo a ustedes no los veo, no los veo desde acá, así que si pueden, divino, bueno, ahora sí, la masa prontista, este momento, es de alta tensión, es el momento del traspaso, el momento del traspaso, genera cierta rispidez, en la familia, pero para eso también, te vas a ayudar, del, film, y acá, mirá, atendete todos estos trucos, mirá, 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 acá, achicás acá el margen, ¿por qué? porque lo vas a hacer rodar, lo vas a hacer rodar, lo vas a hacer rodar, y lo tenés que hacer rodar de nuevo, para que el cierre quede, hacia abajo, ¿ves? y ahora, tiqui, tiqui, sacaste, ¿está? bueno, colocamos, la masita, que acabás de hacer, mirá, si la hubiese medido, no le embocaba, no le embocaba tanto, ahí, le vas a meter, como el dobladillo, para abajo, ¿viste cuando hacés en la cama, que metés esto para abajo del colchón? así, igual, y esto, es importante, que quede al descubierto, ¿está? por lo que ya les dije, para que los jugos de la carne, los que exceden, salgan por ahí, ¿está? así, y finalmente, ya tengo el horno precalentado, obvio, finalmente vas a pincelar, con un poquito de huevo, batido, así, y lo llevamos al horno, en este caso, les recomiendo que lo lleven, al estante inferior, no apoyado en el piso del horno, sino en el estante inferior del horno, calor, de arriba y de abajo, pero para que le demos tiempo, a la carne, que se cocine, ¿está? y que la masa, quede a punto, no quede quemada, ¿está? o sea, más o menos, vayan pensando, en unos 45, 50 minutos, y listo, me voy al horno, ¿te gustó la receta de hoy? listo, muy bien, y así es como les va a quedar, esta delicia, que voy a cortarla, así me la voy a jugar, vamos a cortarla, vamos a cortarla, y mientras leemos la receta, dale, rapidito, rapidito, y voy cortando, dale, tomen nota, ya tienen ahí para apuntar, excelente, ay, que bien que quedó, dale, dale, tomen nota, que ahora les muestro, les muestro el resultado, no hay tiempo, sin receta, no pasa nada, les muestro el resultado, entonces, miren, miren esto como quedó, miren, divino, escuchen, arroba, Cata de Palleja, ahora se las subo, y les queda ahí, para que la puedan guardar, a la receta, un saludo a Pacu, que fue su cumpleaños, el sábado, beso grande, beso grande para, para él, bueno, nos vamos, gracias a todos, hay un saludo a mis cuñados, también, a Pancho y a Gabriel, les voy a mandar un beso grande, para ellos, unos cracks, nos vamos, nos encontramos, nos encontramos mañana, y con los que se animan, ir a la Feria de Alguien, nos encontramos hoy, a las 8 de la noche, en la Intendencia de Montevideo, gracias, estoy recontenta, a ver, bueno, no mentiras, estoy recontenta, a ver, gracias a todos, todo mañana, chao. un saludo a mis 표현, uy, no, 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 ز... Gracias.